Muchas gracias ante todo a Nelson realmente por esta iniciativa tan acertada, tan oportuna, tan importante y bueno, felicitaciones también por seguir en ese camino también bienvenida a todos los participantes, los que están presentes y los que después escucharán en todo caso y bueno, realmente es un honor un día como hoy de Santo Tomás especialmente poder hablar de él, de cosas que él descubrió, de cosas que él nos enseñó Bueno, quisiera comentar, comenzar ante todo leyendo un texto si tienen a disposición, aquellos que lo tengan, el texto número uno yo lo voy a leer lentamente entonces, dice Santo Tomás lo siguiente en efecto, la potencia apetitiva es una potencia pasiva que por natura, por naturaleza, se ordena a ser movida por lo aprehendido por eso, el apetecible aprehendido es un motor no movido mientras que el apetito es un motor movido como se dice en el tercer libro sobre el alma y en el 12 de la metapés ahora bien, las cosas pasivas y móviles se distinguen según la distinción de los activos y de los motores porque es necesario que el motor sea proporcionado al móvil y lo activo al pasivo y la potencia pasiva misma tiene su propia razón por el orden a su activo al principio activo al principio que la actualiza bien, este texto pertenece a un artículo de la Suma de Teología en el que Santo Tomás se pregunta si hace falta distinguir entre el apetito sensible y el apetito intelectual la respuesta que ya es afirmativa puesto que, lo que acabamos de escuchar puesto que tiene que haber proporción siempre entre el motor y el móvil el motor y lo movido entre lo activo y lo pasivo necesariamente el apetito intelectivo y el apetito sensible tienen que ser distintos porque son consecuentes sus respectivos movimientos se siguen de la presencia por aprehensión de objetos que pertenecen a géneros diversos quiere decir ámbito aquí nada que ver con la biología de la gente el género de lo inteligible el género de lo sensible es la conclusión del texto precisamente que yo omití en la cita que les proporcioné porque, por lo tanto son de distintos géneros lo aprendido por el intelecto y lo aprendido por el sentido se sigue necesariamente que el apetito intelectivo es una potencia distinta del apetito sensitivo argumentación clara, decidida, firme no se exime de ulteriores explicaciones todos los que conocen más o menos el pensamiento de Santo Tomás intuitivamente pueden entender esto y los especialistas sin duda es interesante, sin embargo, hacer notar que este texto pertenece a un artículo que fue escrito en el año 68 algunos dicen y es posible en el 67 1267 y fue escrito en el contexto del análisis del apetito en general apetito quiere decir tendencia un análisis que está seguido por el análisis de la voluntad y después el análisis del libre albedrío cuestión 82 sobre la voluntad cuestión 83 sobre el libre albedrío primera parte de la suma de teología el texto que leímos es de la cuestión 80 pero esta conexión y esta secuencia apetito en general voluntad libre albedrío se explica y se entiende claramente porque para Santo Tomás hablar de la libertad del libre albedrío es hablar de la voluntad porque, como dice él en otra parte la voluntad por lo que a ella respecta es de suyo libre por lo que las cosas que surgen de la voluntad son solamente aquellas que pueden ser o no ser esto es fortísimo Santo Tomás y lo escribió cuando era muy joven tenía 24 años el primer libro de su comentario a la sentencia son cuatro libros en la distinción sexta entonces repito y para que quede bien marcada la idea porque esto nos va a permitir entender los desarrollos ulteriores la voluntad por lo que a ella respecta es de suyo libre por lo que las cosas que surgen de la voluntad son solo solamente aquellas que pueden ser o no ser y es por eso que cuando un poco más adelante Santo Tomás se detiene a considerar la voluntad va a retomar el argumento que hemos leído antes el texto está a disposición prácticamente en los mismos términos pero añadiendo precisiones porque ahora se refiere a la voluntad y es el texto 2 que invito a presentar ese texto constituye la respuesta a una objeción que reza del siguiente modo esta es la objeción el objeto de la voluntad se le compara como el motor al móvil pero el movimiento del móvil se sigue necesariamente del motor es decir si yo tengo aquí este esta regla la regla es inerte yo soy el motor la muevo la regla es el móvil bueno está presente el motor con su fuerza el móvil no puede resistirse no puede hacer nada su movimiento es consecuencia de la acción del motor se sigue necesariamente entonces el objeto de la voluntad se compara a la voluntad como el motor al móvil pero el movimiento del móvil se sigue necesariamente del motor por lo tanto el objeto de la voluntad la mueve necesariamente esa es la objeción santo Tomás tiene que responder a esto es una objeción muy fuerte ataca la libertad porque si ante la presencia de un móvil la voluntad tiene que moverse necesariamente no puede resistirse no puede hacer otra propuesta entonces no hay libertad es una objeción que toca por así decirlo el centro el corazón mismo del espíritu sea angélico sea humano y ahí está la respuesta que da santo Tomás el texto 2 que está a disposición el motor causa necesariamente el movimiento en el móvil claro que sí pero cuando sólo cuando el poder del motor excede al móvil de tal manera que la capacidad entera de éste se sujete al motor quede sujeta al motor ahora bien como la capacidad de la voluntad se refiere al bien universal y perfecto el cual es Dios en realidad su capacidad entera no queda sujeta sobrepasada por ningún bien particular y por eso no es movida necesariamente por este tipo de bien por el bien particular es decir tomar la regla o no decidir dar la conferencia o no para ustedes decidir participar o no etcétera 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 son todos bienes particulares pero Dios es el bien en absoluto el bien supremo si uno lo tuviera adelante y se impusiera como motor ese por supuesto que no dejaría margen para ningún tipo de opción ningún otro tipo de movimiento colmaría colmaría totalmente la capacidad de la voluntad entonces mientras que ningún bien particular puede mover necesariamente a la voluntad para santo Tomás sólo el bien supremo y perfecto que Dios puede imponerse a ella de tal manera que suscite necesariamente el acto de esta última ahora bien en otra obra suya santo Tomás vuelve sobre el tema vuelve sobre el tema con un detalle inesperado y es el texto número tres que invito a presentar lo leo brevemente entonces toda potencia a la que se compara su objeto como el motor al móvil fíjense que nos parece al primer texto que escuchamos son casi las mismas palabras toda potencia a la que se compara su objeto como el motor al móvil es una potencia pasiva y su obrar es un padecer así como lo sensible mueve al sentido de modo que el sentido es potencia pasiva y el sentir es un cierto padecer el color se me impone los ojos entre comillas sufren la presencia del color el color se me impone y bajo la presión de la luz el ojo ve este acto suscitado de manera necesaria por el objeto que se me impone sigue el texto pero el objeto de la voluntad se compara a la voluntad como el motor al móvil fíjense son todas frases y palabras que ya hemos escuchado en los otros textos en efecto dice el filósofo en el tercer libro sobre el alma y en el undécimo de la metafísica que el apetecible es motor no movido mientras que el apetito es motor movido por lo tanto la voluntad es una potencia pasiva y al querer es un padecer pero toda potencia pasiva es necesariamente movida por su correspondiente activo si este es suficiente capaz si sobrepasa su capacidad por lo tanto se ve que la voluntad es necesariamente movida por el objeto apetecido texto muy claro también comienza con una declaración de principio parece irrefutable toda potencia a la cual se compara su objeto como el motor al móvil es una potencia pasiva la mayor del razonamiento es igualmente clara se limita a presentar una constatación como en el caso del sensible y el sentido también el objeto de la voluntad se compara a la voluntad como el motor al móvil y la conclusión entonces se sigue la voluntad es una potencia pasiva el querer es un padecer y si el motor es suficiente es decir la sobrepasa en capacidad la desborda la colma entonces ella no podrá negarse no podrá reaccionar se moverá necesariamente y la continuación del texto profundiza esta conclusión por lo tanto la parte final de la cita el hombre no es libre de querer o no querer bien aun cuando esta última precisión es propia del segundo fragmento que hemos leído y falta en el primero de todos texto 1 estamos en el 3 se ve que los dos textos son muy semejantes son muy parecidos los invito a ver ahora en paralelo el texto los dos textos es el texto número 4 están puestos ahí si lo encuentran en dos columnas el primero que hemos citado y este tercer texto se pueden ver en paralelo y eso ayuda a seguir la comparación si uno lee atentamente va a ver que los dos textos son casi idénticos dicen tienen la misma expresión acerca del motor y lo movido el motor y el móvil hablan igualmente en términos de potencia pasiva con respecto al principio activo tienen la misma cita de Aristóteles hay una diferencia porque en el segundo texto dice el libro 11 de la metafísica pero eso es debido a un descubrimiento que en esa época hubo y una re numeración de los libros o partecitas de la metafísica de Aristóteles y es por ese motivo una cuestión editorial de la época y es la misma conclusión entonces la potencia pasiva no tiene manera de resistirse cuando el objeto la sobrepasa el primer texto era sobre el apetito en general después vimos la aplicación a la voluntad en particular en la cuestión 82 con la salvedad que santo Tomás hacía sobre los bienes particulares y el bien supremo esa distinción pero con respecto al bien supremo no hay libertad y este nuevo texto que es prácticamente lo mismo entonces la voluntad es necesariamente movida por el objeto que la sobrepasa como decía el otro texto pero por qué dije que había un detalle notable aquí donde está la sorpresa del segundo texto de este último texto que es la otra columna del paralelo es el tercero que les presento bueno la sorpresa es que este texto es una objeción es decir es un planteo contrario opuesto a lo que santo Tomás piensa y a la verdad de las cosas mientras que el primer texto y el segundo constituían no una objeción sino la respuesta a objeciones o la doctrina misma directamente indicada en el corpus del artículo es decir lo que antes era admitido claramente por santo Tomás como doctrina pacífica ahora está tomado para ser una objeción contra la libertad y santo Tomás va a responder contra la objeción este segundo texto es de los años 70 1270 al menos de 1270 algunos estudiosos dicen que es no anterior al 71 pero bueno eso se puede discutir ciertamente es es del año 70 hacia finales del 70 1270 o inicios del 71 pero más allá de la discusión de los eruditos la pregunta que nosotros nos podemos plantear y que abre el tema de hoy de esta conferencia es ¿qué pasó? ¿por qué santo Tomás tiene este vuelco este cambio tan notable de doctrina o al menos estos matices si lo queremos decir así tan novedosos ¿por qué presenta como algo erróneo o que hay que corregir un poco al final aquello que antes presentaba como doctrina segura cierta definitiva bien primer punto ¿cuál era la situación de la Universidad de París en 1270? santo Tomás había estado en París en la década de los años 50 estamos siempre en el siglo XIII después se transfiere a Nápoli y a Orvieto en Orvieto donde hay un gran milagro eucarístico y es con ocasión de ello que santo Tomás va a escribir los signos tan hermosos a Dorote de Bote y demás el capítulo provincial del día 8 de septiembre de 1265 manda a Fray Tomás de Aquino para remisión de sus pecados estilo de la época y para que no no se ensobarvezca fíjense lo manda a establecerse en Roma al convento de Santa Sabina en concreto para fundar una casa de estudios para formación de los frayes santo Tomás obedece lo religioso que era y permanece allí hasta septiembre de 1268 cuando tendrá que volver a París santo Tomás nos dejó huellas explícitas por su parte indicaciones explícitas acerca del motivo determinante de este retorno pero hay que darse cuenta de que lo habían enviado para fundar una casa de estudios levantar el nivel intelectual de la orden en Roma y poco tiempo después relativamente poco tiempo después lo llaman de vuelta a París tiene que volver entonces hay algo y hay que conjeturar el porqué los historiadores tomistas están de acuerdo en decir que el motivo está directamente relacionado con las discusiones que agitaban el ambiente universitario y no había alguien del calibre de Santo Tomás para hacer frente a esas objeciones ataques por parte de la orden digamos del lado de la orden y de los religiosos hacer frente a las discusiones y a las objeciones y ataques que sufrían pero esto está dicho en general había agitaciones discusiones ataques a los profesores religiosos pero esto es general ¿qué cosas en concreto? ¿qué es lo que pasaba? ahí se abren los caminos Mandone un gran estudioso tomista sostiene que la razón principal tiene que haber sido la necesidad de refutar de manera definitiva los errores del neo-aberroísmo latino y es es legítimo esto para Way Shaple más reciente un gran tomista historiador tomista de Canadá la causa según él esto es de de la último periodo del siglo XX para él la causa tiene que haber sido el reverdecer de la hostilidad de los seculares contra los mendicantes el clero secular los profesores del clero secular que enseñaban en la universidad y que rechazaban la presencia de religiosos mendicantes como profesores en la universidad Ferbeke indica complexivamente tres frentes de combate añadiendo a los dos que acabamos de indicar el debate contra los agustinistas que rechazaban la filosofía aristotélica bajo pretextos de fidelidad a la iglesia y a la tradición en nombre de la tradición de la fidelidad a la iglesia rechazaban la filosofía aristotélica en bloque en esa época era una novedad solamente lo que se conocía hasta antes de San Alberto sobre todo era Aristóteles lógico su lógica pero no se conocía tanto y no se seguía propiamente toda su filosofía de la naturaleza su metafísica etcétera etcétera en toda esa línea se seguía más bien la doctrina de los sedicentes discípulos de San Alberto Santo Tomás está dentro de la novedad de la inserción y activación de los principios aristotélicos dentro del tejido de la teología bien un examen sereno de los argumentos ofrecidos por cada autor para defender su postura muestra que probablemente la razón esté del lado de Ferbeck era un conjunto de factores los tres elementos pero ligados y entremezclados era entonces el ambiente el clima universitario tan movido que había y hacía falta una respuesta certera firme clara sólida hacía falta de santo Tomás de todas maneras hay otro elemento que permite conjeturar de manera fundada cuál ha sido al menos desde el punto de vista especulativo teorético no ya en cuanto al ambiente agitado sino la controversia entonces identificar desde el punto de vista teorético cuál era el problema que más llamó la atención de santo Tomás en efecto otro fraile franciscano San Buenaventura justo en ese año 68 hablaba de que es el año en que vuelve santo Tomás a París hablaba de algunos errores que amenazaban la fe mencionando la eternidad del mundo el determinismo de la voluntad por parte de los astros la astrología los que hoy leen el horóscopo y todo eso piensan que si saben qué constelación hay el 24 de mayo cómo les va a ir en la vida todas esas sandeces y tonteras bueno ya en esa época los teólogos de esa época habían refutado todo eso bien otra cosa era también la unicidad del intelecto es decir que todos los hombres razonan pero no con un intelecto propio personal de cada uno sino que es un único intelecto que funciona a través de los distintos cerebros de los hombres casi Hegel pero en esa época un poquito así era la doctrina de Averroes más o menos lo que muchas personas piensan también hoy en día que piensan que Google es el mega cerebro y la cultura informática y todo está digitado y uno no hace más que reflejar lo que ya está transmitido y establecido y uno es un canal de expresión pero no una surgente originaria de pensamiento del tiempo bien todas estas tesis que elenca San Buenaventura como contraria a la fe y tiene razón San Buenaventura eran las tesis de los averroístas neo-averroístas en ese caso y según él esta última tesis la del intelecto único era la peor porque implicaba las otras dos pues bien exactamente ese año Santo Tomás vuelve a París para combatir estos errores en invierno de 1270 invierno acá es la época de diciembre diciembre marzo Santo Tomás en ese invierno está transcurriendo la mitad de su segundo año académico de este nuevo periodo parisiense 68-69 69-70 los años académicos acá en Europa se cuentan así y un día de ese invierno precisamente era el miércoles 10 de diciembre de 1270 el obispo Esteban Tampier condenaba oficialmente 13 tesis neoaverroistas algunas de ellas rezaban como sigue la 1 que el intelecto de todos los hombres es único y numéricamente idéntico lo que había denunciado San Buenaventura 2 que es falsa e impropia esta afirmación el hombre entiende es decir yo pienso yo yo cada uno de nosotros los averroistas decían eso es falso el obispo condena esa afirmación que esto es falso otra otra proposición condenada que corrompido el cuerpo también el alma forma del hombre en cuanto hombre se corrompe eso es error pero lo sostenían los averroistas 10 décima tesis que Dios no conoce los singulares Dios conoce en general el mundo pero no cada detalle en particular eso lo va dejando que se maneje solo de manera autónoma como se puede ver son tesis todas ellas no ya solo contrarias a la razón sino más aún a la fe esto es muy claro ningún católico puede sostener semejantes aberraciones y son tesis típicamente averroistas pero nosotros ahora no tenemos que hablar de esas tesis a nosotros del elenco nos interesan la tesis novena y la tesis tercera la tesis nueve decía así el libre albedrío es potencia pasiva pasiva esto nos suena lo escuchamos al inicio el libre albedrío es potencia pasiva no activa y es movido necesariamente por el objeto apetecible tesis averroista condenada tercera tesis que la voluntad del hombre quiere y elige necesariamente las dos frases parecen atacar la afirmación del primer texto que habíamos leído la voluntad como potencia pasiva necesariamente movida por el objeto apetecible que se impone y también la del segundo texto donde se negaba la libertad con respecto a Dios solamente con respecto a las cosas secundarias solicitado entonces por estos cuestionamientos santo Tomás comienza a reconsiderar atentamente el problema de la voluntad y de la libertad y es como fruto de esas reflexiones que llega a reformular más claramente su doctrina y surge la objeción que leímos en paralelo al primer texto las dos tesis justamente averroistas aparecen mencionadas en el corpus de la cuestión seis de malo sobre el mal que no tiene no está dividida en artículos es un artículo único que trata sobre la elección humana y es el texto como dice Cornelio Favro el más grande tonista es el texto más profundo y más completo que se haya escrito jamás sobre la libertad jamás algo tan maravilloso se encuentran alusiones a estas tesis también en los artículos de la cuestión nueve de la prima secunde de la suma de teología y estos son dos textos la seis sobre el mal y la nueve de la prima secunde que pertenecen a este periodo y fueron escritos exactamente en esta época año setenta setenta y uno y ellos constituyen un registro histórico y teorético decisivo acerca de cómo santo Tomás bajo el estímulo de este elenco de condenas proporcionado por Tampie se siente la necesidad de tomar distancia claramente de los averroístas acentuando y explicando más claramente cómo deba entenderse la manera de ser movida de la volumen segundo punto rechazo tomasiano del extrinsicismo averroísta y profundización tomasiana del intrinsicismo aristotélico la refutación que hace santo Tomás del averroísmo es muy fuerte y es realmente decisiva el averroísmo en general sostenía que el intelecto humano era algo separado único para todos un solo intelecto gracias al cual todos entre comillas pensamos o pensaríamos pero que en realidad es el único que piensa y se expresa a través de nosotros entonces el acto de pensar no es nuestro es de una cosa exterior y por eso el averroísmo es extrinsicista el lugar en el orden del ser que tiene el intelecto separado según el averroísmo es extrínseco al hombre está fuera de él entonces decía santo Tomás si esto fuera así no voy ahora a exponer todo ese tema yo estoy hablando de otra cosa pero digo lo elemental para ir siguiendo el argumento santo Tomás dice pero si las cosas fueran así hay que concluir entonces que el principio la surgente con la que el hombre piensa no está en el hombre está afuera de tal manera que el hombre no lo tiene a disposición no puede pensar cuando quiere el hombre estaría digitado y manipulado desde afuera todo esto es contrario a la fe entonces si uno es católico ya de raíz tiene que rechazarlo y aparte es contrario a la razón contrario a la fe porque si fuera así uno no va a poder jamás hacer un acto meritorio Dios no puede premiar un acto que esté digitado Dios premia un acto bueno si surge de mí movido inspirado por el Espíritu Santo ok pero el Espíritu Santo me invita a hacerlo porque lo pienso y lo quiero hacer entonces primer elemento y después es contrario a la razón porque el principio operativo específico del hombre gracias al cual se distingue de las bestias de los animales no pertenecerá al hombre y el hombre no va a obrar con su acto humano según aquello que le permite estar en acto como principio formal suyo sino que va a ser movido como algo como algo que está en potencia a la acción de un agente externo así como el piano suena porque las manos del artista lo mueven no es que el piano saque música desde sí no es porque el artista le hace tocar música esto está totalmente está también contra Aristóteles no es la posición de Aristóteles dice Santo Tomás entonces el averroísmo no se puede sostener pero yo no hago ahora toda la refutación de eso sería mi lado y sería para otra conferencia pero Santo Tomás remarca su raya ahí que en definitiva después de todo decir sostener esa tesis implica que el hombre no es libre porque si no puedo pensar ¿cómo por mí mismo? ¿cómo voy a poder decidir por mí mismo? entonces no es libre y fíjense que este principio que orienta la respuesta de Santo Tomás es profundamente aristotérico la novedad del pensamiento de Aristóteles con respecto al de Platón había sido el descubrimiento de la forma sustancial como principio interno de la sustancia el principio actual de la sustancia la forma que pone a la sustancia en acto y la hace ser aquello que la sustancia es mientras que para Platón las cosas que vemos no serían sino el reflejo de otro mundo las formas entre comillas las ideas existen en otro plano otro mundo y son los verdaderos seres extrinsicismo platónico acá Aristóteles toma las ideas las pone dentro del mundo corpóreo y dice no se trata de la forma sustancial intrinsicismo Aristóteles el acto entonces es pertenencia del sujeto que lo lleva consigo la forma le pertenece a la sustancia y es por eso que las acciones los actos segundos de una sustancia le pertenecen a ella porque vienen de su forma el perro ladra porque tiene la forma sustancial perro y el hombre piensa porque eso nace de su forma sustancial intrinsicismo entonces el acto pertenece al sujeto se radica en el sujeto el sujeto no es el soporte que refleja la realidad de un mundo separado no es un doble decaído de otro mundo más rico sino que realmente en sí mismo está enriquecido de manera ontológica el orden del ser por el acto la idea platónica externa deja paso a la forma aristótica y aún manteniendo esta una profunda fidelidad al espíritu aristotélico de lo concreto y del primado del acto santo Tomás va a ir más allá en el orden ontológico constitutivo trascendental la forma sustancial va a explicar santo Tomás asumiendo aristóteles pero superando aristóteles yendo más allá de esta girita la forma sustancial en el orden ontológico constitutivo trascendental no es el último fundamento intrínseco del ente de aquello que es no el fundamento último intrínseco es lo que él llama lo que santo Tomás llama el ser mismo el acto de ser en latín el ipsum ese actus esen pero en el orden predicamental dinámico hay algo más en el caso de la controversia contra los averroístas y en el desarrollo de su doctrina moral y de su reflexión sobre la libertad santo Tomás supera y prolonga a Aristóteles su intrínsecismo reivindicando de una manera cada vez más fuerte la pertenencia de la acción libre y voluntaria a la persona concreta que quiere decir esto traduzco los términos difíciles en algo más aferrable es decir el acto la acción personal mía del yo de cada uno de nosotros no nos es esa acción no nos es arrancada por la presencia de un objeto que se impone sino que surge desde lo más profundo de nuestro ser nos pertenece a nosotros y por eso es expresión indelegable de nuestra personalidad tercer punto principios inspiradores contenido y significado de esta profundización tomacial la inspiración de fondo para esta profundización tomasiana del intrínsecismo aristotélico que lo transpone en el orden de la libertad se debe a la convergencia de diversos factores ligados a la revelación cristiana y a los padres de la iglesia especialmente a san agustín san gregorio niceno el damaseno y es aquí en el clima cristiano no en el clima pagano greco que surge con mucha fuerza el problema de la libertad si ustedes leen las obras de los griegos los paganos ni se hablaba de la libertad pero si empiezan a leer los padres de la iglesia van a ver que se habla una y otra vez muchísimo porque claro hay una novedad es el cristianismo y acá queremos resaltar tres aspectos tres aspectos muy puntuales la noción de libertad la noción de voluntad y la inversión radical del eje especulativo en santo tibes la noción de libertad brevemente los griegos conocían la libertad tenían un concepto de libertad sí pero un concepto débil restringido predominantemente al ámbito social lo que la mayoría de las personas hoy en día interpretan estar libre tener a disposición la capacidad de hacer algo salir a la calle sin el barbijo sin estar que el estado controle etcétera todo el tema del virus este uno dice uy no tengo la libertad de hacer esto de hacer lo otro pero esa es una noción débil exterior secundaria disminuida de libertad pero más o menos algo así pensaban los griegos acerca de la libertad la palabra griega para designar la libertad es eleucería y eleucería el nombre el nombre de mujer eleutería quiere decir libertad eleucería ahí tenemos la vocal protética e la épsilon tenemos la ni eufónica que se elimina entonces queda e el y después el tema leuz eleucería tanto liber liberum libertas latino como eleucería griego vienen de la raíz indoeuropea o indogermática germánica leuz leuz hero de donde el germánico leudi que dio origen al término que hoy se usa en alemán loite para designar lo que nosotros llamamos gente la gente die loite en alemán y ese término significa básicamente el ciudadano el que tiene derecho de pertenencia a un pueblo y pueblo en el sentido de aquello que como grupo social puede crecer de manera autónoma entonces el leuz el loite la loite la gente en este sentido el leuz es el ciudadano que puede andar en su comarca en su región por donde quiere sin constricciones a diferencia a diferencia del esclavo para aristóteles entonces libre era el ciudadano el ateniense se entiende que la idea de libertad que él tenía no juega un rol de importancia decisivo en importancia decisiva en su doctrina moral no es lo mismo el caso de santo tomás santo tomás se mueve en el ambiente cristiano y como observaba hegel la idea de la libertad nativa originaria de todo hombre en cuanto hombre como pertenencia de la persona singular independientemente del estatus social es una idea definitivamente cristiana leo un texto de hegel maravilloso partes enteras del mundo áfrica y oriente jamás tuvieron esta idea ni la tienen aún tampoco los griegos o los romanos platón aristóteles incluso los estoicos ninguno de ellos la tuvo al contrario ellos sabían tan sólo que el hombre es efectivamente libre ya por nacimiento como ateniense espartano en general como ciudadano ya por fuerza de carácter se impone por formación o mediante la filosofía el que sabe más el sabio es incluso como esclavo y bajo cadenas siempre libre la idea estoica pero sólo a través del cristianismo llegó al mundo esta idea según la cual el individuo en cuanto tal tiene un valor infinito en cuanto que es objeto y término depositario y destinatario del amor de Dios y está destinado a tener con Dios como espíritu una relación absoluta a tener este espíritu divino habitando en su interior es decir la idea de que el hombre en sí mismo está destinado a la más alta libertad esto viene de cristal texto espléndido este texto de Hegel lamentablemente después queda disuelto y oscurecido en la maraña inmanentista de la dialéctica evangeliana ese es otro tema pero eso no nos impide reconocer lo acertado de este texto la perspicacia de Hegel que aquí se da cuenta en el cristianismo la libertad tiene una importancia insuprimible y decisiva absolutamente personal porque de mis decisiones depende lo que voy a hacer por toda la eternidad la salvación la condenación gozar eternamente de Dios va a depender de la libertad segundo aspecto la voluntad entonces tenemos como una trenza el primer elemento de la trenza la noción de libertad que maneja santo Tomás es distinta tiene matices distintos que las nociones griegas la noción aristótica la voluntad segundo aspecto en el contexto de la tradición cristiana el angélico dispone de otras fuentes especulativas como hemos dicho conocía muy bien a San Agustín y en San Agustín el tema de la libertad es muy importante pensemos en sus discusiones contra el hereje Felagio y será justamente mediante San Agustín que santo Tomás va a recibir otro elemento procedente de los clásicos latinos y ausente en Aristóteles en efecto para indicar la tendencia personal hacia el objeto del apetito Aristóteles disponía de dos términos el primero búlesis más específico significaba el aspecto reflexivo considerativo ligado a la deliberación el segundo término célesis designaba más bien la tendencia amorfa general vaga y más bien eso que no el arranque activo la iniciativa subjetiva el querer de una persona la voluntas él no poseía un término tan fuerte como este voluntas latino y este término incorporado en el contexto filosófico por los estoicos especialmente por Seneca hay referencias claras en sus cartas en el 91 santo Tomás este término lo tiene a disposición lo recibe de San Agustín sobre todo y este término expresa una energía originaria una fuerza desconocida de ese modo y de esa manera por el aristotelismo y el pensamiento griego en general santo Tomás entonces conoce y asume la existencia de una potencia espiritual una potencia operativa que Aristóteles desconocía perdón ¿se está escuchando? si yo algún signo de que se escucha porque algo me parece que cambió la imagen ah ok gracias ahí me avisaron bien gracias retorno entonces santo Tomás pone una potencia espiritual en el alma que Aristóteles no conocía de hecho Aristóteles deja sin respuesta clara un planteo que se hace en la ética anicómaco en el sexto libro él se pregunta si en la elección cuando uno elige algo se trata de un intelecto apetitivo o un apetito intelectivo y él deja la cosa medio ahí en el aire santo Tomás establece la solución poniendo una nueva potencia que no es el intelecto es la voluntad energía originaria profunda personal espiritual la cual designa dice santo Tomás a la la inclinación misma del hombre no basta no la sola inclinación de cada potencia operativa a su propio acto eso es siempre parcial sino que hacía falta una inclinación que se refiriese al bien total del individuo humano de la persona entera una potencia operativa que se oriente a la búsqueda de este bien para toda la persona esa potencia es la voluntad la cual designa la inclinación misma del hombre del espíritu en general por eso dice santo Tomás todo lo que se hace según la voluntad se hace según la inclinación del hombre concreto y la persona humana eso está en las cuestiones disputadas sobre la verdad cuestión 22 artículo 5 respuesta a la tercera objeción y poniendo esa potencia santo Tomás puede articular mejor la parte superior del alma humana o del espíritu angélico no es solo nos como decía Aristóteles solo intelecto sino que hay dos potencias en realidad tres el intelecto agente el posible intelecto y la voluntad y como consecuencia se enriquece la definición misma del hombre como animal racional Aristóteles era un mono que piensa un animal que razone que calcula santo Tomás dice no atención el intelecto o la razón cuando se dice animal racional se toma en cuanto que el término ratio incluye a ambas es decir el intelecto y la voluntad y en este sentido en cuanto que racional incluye al intelecto y a la voluntad lo racional se opone se distingue de el apetito irascible y el concupicio otro texto lo racional comprende abraza en sí mismo no solo la razón cognitiva sino también la voluntad entonces santo Tomás cuando él dice que el hombre es animal racional no está diciendo exactamente lo mismo que dice Aristóteles dice algo mucho más profundo porque su noción del espíritu humano es mucho más profunda y entonces si la voluntad es la potencia operativa que focaliza el bien del hombre en cuanto tal de todo el hombre la voluntad se convierte automáticamente en la potencia que expresa a la persona en cuanto tal en lo más característico más profundo que ella tiene nosotros somos todos hombres cada uno tiene su inteligencia pero después las decisiones son mías de nadie más eso es indelegable uno puede transmitir su ciencia a otro uno puede transmitir su capacidad de trabajo ayudar pero tomar una decisión que se atribuya personalmente indelegable tercer aspecto entonces la superación del intelectualismo y del racionalismo admitida la voluntad como potencia distinta del intelecto a santo Tomás se le plantean problemas nuevos que en Aristóteles no se plantean no existían para él en efecto si santo Tomás pone otra potencia en la cima en la parte superior del alma se le genera el problema de explicar cómo colaboran entre sí cómo trabajan juntas estas dos potencias Aristóteles por así decirlo las identificaba todo eso lo hacía el NUS el intelecto no hay problema para Aristóteles santo Tomás como habla de dos potencias tiene que explicar ya que son realmente distintas como la vista y el olfato dos sentidos distintos él tiene que explicar cómo trabajan juntas cómo pueden colaborar en el ejercicio de la libertad entonces la pregunta puntual concreta ¿quién mueve a quién? ¿el intelecto mueve a la voluntad? ¿el pensamiento hace que yo tome una decisión? ¿o la voluntad mueve al intelecto? yo me pongo a pensar porque se me ocurrió que quiero ponerme a pensar la voluntad es la potencia de la elección de la decisión por consiguiente también la potencia operativa que se refiere al amor espiritual pero no se ama algo que uno no conoce y entonces volvemos esto nos retrotrae a lo del principio esa potencia pasiva que es sobrepasada por su objeto y la objeción de la cuestión 6 de malo que todavía no hemos respondido el intelecto presenta el bien la voluntad ante la presencia del bien no hace otra cosa que dejarse llevar y seguirlo si el intelecto presenta el bien supremo la voluntad carece por completo de libertad y es forzada obligada a querer ahora bien santo Tomás se dio cuenta inmediatamente de que si las cosas estuvieran así es decir si la voluntad fuese una potencia pasiva los términos que pretendía la objeción no quedaría lugar para la libertad o bien la libertad se ejercería solo hacia abajo hacia los bienes inferiores secundarios pero ante Dios se perdería es decir lo más personal que tenemos en el momento supremo que es el de la felicidad nos sería quitado uno sería despersonalizado santo Tomás no puede aceptar semejante barbaridad semejante conclusión definitivamente y su respuesta es muy instructiva y remite a una distinción no mencionada y no conocida por Aristóteles inoperante en el ámbito del aristotelismo pero que en santo Tomás está operante y que da lugar a una inversión total del eje de la especulación como inmediatamente vamos a ver santo Tomás distingue dos tipos de movimiento el que viene por parte del objeto y el que viene por parte del sujeto así por parte del objeto el objeto me puede especificar la cosa que se presenta a mis ojos puede especificar el tipo de acto que voy a ejercer por ejemplo si la cosa es negra voy a ver negro si la cosa es blanca voy a ver blanco ese movimiento de ver esto ver aquello es por el lado del objeto pero por el lado del sujeto yo puedo cerrar los ojos y por más que el objeto esté presente si cierro los ojos no lo veo por el lado del sujeto está el actuar o no actuar ver o no ver por el lado del objeto es especificar el acto de ver el contenido del acto es ver esto o ver aquello por el lado del sujeto es el acto de ver o la renuncia al acto de ver y esto mismo pasa en el ámbito de la voluntad está el objeto querido y está el acto de querer o no querer el objeto y esta distinción es clave es clave santo tomás en base a esta distinción explica muy bien qué es lo que pasa en el cielo claro en lo que se refiere al objeto amado la voluntad es necesariamente movida por el bien supremo claro que sí porque no deja opción no queda nada más por amar porque todo lo que uno pudiera imaginarse de cosas buenas ya está contenido ahí pero por lo que mira al acto ella no es movida necesariamente por ninguna otra potencia es libérrima es dueña de su propio acto a pleno título y esa es la conclusión de la cuestión 6 sobre el mal la leo así por lo tanto con respecto a algunas cosas la voluntad es movida de manera necesaria por parte del objeto no con respecto a todo pero por el lado del ejercicio del acto la ejecución de su acto no es movida necesariamente por nada santo Tomás de aquí y de este modo santo Tomás desengancha la voluntad de todas las demás potencias del alma y la pone por encima de todas en una función de dominio supremo de control y es en este contexto en efecto que santo Tomás inserta nuevamente una afirmación que él ya había hecho pero que ahora obtiene una fuerza descomunal la voluntad se mueve a sí misma y mueve a todas las demás potencias en efecto entiendo porque quiero pienso porque quiero e igualmente uso las demás potencias porque quiero ¿cómo pienso porque quiero? ¿qué es eso acá? parece que se equivocó santo Tomás ¿no se dio cuenta que primero hace falta conocer algo para después quererlo? hay que pensar para elegir hay que conocer algo para amarlo ¿cómo va a cometer semejante error? de principiante y no no es un error para nada inteligo cuiavolo entiendo porque quiero esta frase esta afirmación tiene una fuerza teorética una energía especulativa descomunal formidable excepcional propia del genio de santo Tomás el más ferviente cantor el más profundo doctor de la libertad ¿quiero porque conozco? no conozco porque quiero ese santo Tomás no es Aristóteles santo Tomás no los tomistas santo Tomás para amar claro hace falta conocer para decidir hace falta ver de antemano hay que hacer los pro los contra calcular bien antes de tomar una decisión pero esta frase expresa no como la secuencia temporal el orden cronológico sino el primado de dominio radical por el que la voluntad está en condiciones de intencionar de orientar de usar todas las potencias todas las facultades a comenzar por el intelecto primado de dominio radical en la línea del ejercicio del acto y por eso en virtud de este primado todas las dimensiones de la persona todas las potencias del alma se encuentran bajo el dominio directo o indirecto de la voluntad pienso porque quiero es decir me pongo a estudiar un tema porque quiero y si no quiero estudiar más no estudio más si quieren prestar atención prestan atención si no quieren ahora no prestan atención se cansaron se aburrieron ya sé recansador cuando hablo pero bueno paciencia y uno si sigue manteniendo la atención es porque quiere la voluntad aplica mi inteligencia a considerar camino porque quiero voy a pasear porque quiero siento porque quiero toco porque quiero muevo esto porque quiero y no lo muevo porque no quiero desde este punto de vista incluso el no querer tiene un sentido un sentido positivo porque fíjense si uno le pregunta a alguien escúchame ¿quién fue el último campeón mundial de esquí? no sé no sé expresa simplemente la carencia del acto intelectivo ignorancia no sé pero si yo le digo a una persona ¿querés decir una blasfemia? ¿querés insultar a Dios? y la persona me dice no quiero ese no tiene una fuerza enorme y cuando el niño caprichoso les dice a los padres no, no quiero obedecer eso tiene una fuerza enorme es un no claro pero es un no sostenido voluntariamente el no de la voluntad tiene una fuerza enorme porque es la potencia que tiene el control de todo lo demás el punto es que todas las facultades operativas todas las potencias dependen para ejecutar los propios actos de la función de dominio de la voluntad en la línea del ejercicio del acto todas requieren la intervención de la voluntad directa o indirectamente para pasar al ejercicio del acto de tal modo de manera que mientras que por su lado la voluntad no requiere la colaboración de las otras potencias tiene su fuerza operativa su energía toda concentrada en ella misma y desde sí misma la expande sobre las demás potencias entiendo porque quiero y ese entiendo porque quiero es posible porque ante todo la voluntad quiere el propio acto quiere querer y eso lo afirma explícitamente santo Tomás en la cuestión seis de malo en la respuesta a una objeción dice al décimo argumento respondo diciendo que el intelecto y la voluntad son en cierto sentido semejantes y en cierto sentido desemejantes desemejantes ciertamente en cuanto al ejercicio del acto pues el intelecto es movido por la voluntad a actuar a pensar mientras que la voluntad no es movida por ninguna otra potencia sino por sí misma abrevió la respuesta al problema con el que iniciamos la presente exposición se basa precisamente en esta consideración de la distinción del ejercicio y el objeto del acto o la especificación y el hecho de que la voluntad se mueva a sí misma justamente aquí está la clave y es la respuesta a la objeción que pasamos a leer ahora al séptimo argumento respondo diciendo que lo activo no mueve necesariamente sino cuando supera la capacidad de lo pasivo ahora bien como la voluntad se encuentra en potencia con respecto al bien supremo universal ningún bien sobrepasa la capacidad de la voluntad de modo que la pueda mover necesariamente sino aquel bien que es bueno según toda consideración y este es solamente el bien perfecto que es la beatitud la felicidad la cual la voluntad no puede no querer no puede rechazar en el sentido de que quiera amar algo a ella opuesto sin embargo puede no quererla en acto porque puede alejar el pensamiento de la felicidad en cuanto que mueve el intelecto a su acto y en cuanto a esto ni siquiera la felicidad misma es querida necesariamente por la voluntad esto es impresionante por eso la persona no es buena porque tiene una buena vista no es buena porque tiene buenas cualidades musicales no es buena porque tiene una buena inteligencia sino que es buena porque tiene una buena voluntad entonces por eso va a poder usar bien de las otras cosas esto voy abreviando porque ya estamos al límite del tiempo pero es interesante el notar que la voluntad libre es la única potencia que como no es tocada por las demás potencias en el ejercicio de su acto es solo movida desde adentro por Dios tocada por Dios y Dios con su presencia no anula la libertad no la manipula como el artista que toca el piano digita las teclas no cuanto más presente está Dios en una cosa tanto más libre la vuelve más presente está Dios en un ente tanto más libre lo hace Dios voluntariza la voluntad la hace ser voluntad Dios libera la libertad la hace ser libertad y así la libertad de la voluntad es la expresión perfecta y originaria inmediata radical de la pertenencia a la persona concreta de sus actos y porque tiene el ser como pertenencia personal necesaria por participación consecuentemente la persona está completamente confiada a sí misma depende de sí misma en el orden existencial del ejercicio de los actos libres para la construcción de su propio destino por supuesto en el orden sobrenatural hay que incluir además la gracia la acción del Espíritu Santo etcétera pero entonces la facultad de la responsabilidad es la voluntad libre que está dotada de una cierta creatividad y por eso el objeto propio de la voluntad es el campo de aquellas cosas que pueden ser y no ser como decíamos al inicio la elección de la voluntad mantiene entonces en acto todo el dinamismo del Espíritu por lo cual hay que decir que no es el intelecto el pensamiento el punto central de la persona sino la voluntad la facultad total de la persona total y dicho esto concluyo muy brevemente ¿qué importancia tiene todo este discurso para nuestra vida concreta? los pasos que dimos fue que Santo Tomás va cambiando de doctrina y después descubre cosas que antes no había visto esto ocasionado por un debate ciertos debates en la Universidad de París que le es llamado a resolver esos problemas y hay un tema muy puntual ese tema puntual en la solución que Santo Tomás va a presentar está ligado a su asunción del intrincecismo aristotélico la pertenencia de la acción a la persona concreta en virtud de su forma eso Santo Tomás lo profundiza llevándolo al orden del ser y al orden de la libertad y es en este orden que se encuentra la respuesta a toda la problema ahora en concreto para nosotros ¿cuál es la importancia de esto? pues la importancia es que todo lo que es vivo los seres vivientes los árboles las plantas los animales claro viven por supuesto pero su paso al acto a la acción está prácticamente predigitado preprogramado precontenido en el embrión en la semilla y se va a desplegar siempre de la misma manera con pequeñas diferencias pero siempre siempre igual jamás un perro va a tomar una decisión acerca de cómo proyectar su futuro no es libre lo único que va a hacer es ladrar comer dormir en cambio gracias a la libertad gracias a la voluntad libre todo lo que podemos proyectar acerca de nuestro nuestro futuro nuestra manera de ser si bien hay condicionamientos porque tenemos una dimensión corporal animal pero en el fondo fondo eso depende de cada uno de nosotros y entonces lo que vamos a hacer después como decía San Gregorio es en cierto sentido el fruto de nuestra propia creación y por eso Santo Tomás decía los actos de la voluntad las cosas que surgen de la voluntad pertenecen al ámbito de aquello que puede ser y no ser y si la voluntad no quiere no existe y si la voluntad quiere eso empieza a ocurrir empieza a ser eso es un salto es una novedad es creatividad participada y por eso Santo Tomás cuando hace el prólogo a la segunda parte de la suma de teología a la primera parte de la segunda parte de la suma habla justamente de esto cito como porque como dice el damaseno el hombre fue hecho a imagen de Dios en cuanto que por imagen se entiende es intelectual está dotado del libre albedrío y puede obrar por sí mismo luego de haber hablado del ejemplar el modelo es decir Dios el ejemplar y de las cosas que surgieron de Dios por su poder según su voluntad nos queda considerar su imagen es decir el hombre en cuanto que también él es principio surgente fuente de sus obras en cuanto que tiene libre albedrío y poder sobre su propio obra esto es fuertísimo fuertísimo santo Tomás él dice es como como Dios así como Dios es creador uno es surgente autónoma por participación el hombre es creado pero es surgente autónoma de sus propios actos uno va a hacer lo que quiere ser la libertad la libertad es esa capacidad de ser lo que queremos llegar a ser mediante nuestro propio ser lo que queremos ser cielo o tierra ángel o bestia cristal barro lo que queramos movidos por Dios con la ayuda de la gracia pero todo está en nuestras manos y es por eso que Dios premia por eso como decía San Agustín nadie cree si no quiere nemo credit nisi volens uno puede decir también usando la misma fórmula nemo sanctificatur nisi volens ninguno llega a la santidad sino el que quiere sin sin quererlo hay que quererlo la santidad es obra de la libertad por supuesto de la libertad del Espíritu Santo que inspira que mueve que orienta que sostiene que fortalece y de la libertad dócil que sigue a la acción del Espíritu Santo y por eso cuanto más presente está el Espíritu Santo en el alma tanto más libre es la persona por eso los grandes modelos de libertad no son las feministas radicales de hoy en día no son los revolucionarios de la historia sino que son los santos y por eso Santo Tomás afirma categóricamente cuanto aliquis plus Avet de caritate plus Avet de libertad cuanto más tiene alguien de caridad tanto más tiene de libertad y hay otra aplicación concreta que puede ser útil para nosotros es cierto que no se puede amar lo que no se conoce porque si uno ignora algo totalmente cómo se va a dirigir hacia ello eso es claro es el orden cronológico pero acá hay otro aspecto que se sigue de todo lo que estuvimos viendo si la voluntad mueve a todas las facultades y ante todo al intelecto como es verdad entonces aquellas cosas que más amamos que más deseamos anhelamos alcanzar podemos conocerlas más y por consiguiente en el estudio como hizo Santo Tomás en la reflexión en la lectura de los textos también expresamos el amor que le tenemos a Dios estudiar la verdad sobre Dios estudiar la verdad de lo que él hizo lleva a conocer mejor a Dios amarlo más y es fruto del amor que se le tiene cuando alguien quiere mucho a una persona la quiere conocer más la voluntad aplica al intelecto para entrar más a fondo de toda la vida y por eso también en ese sentido vale el intéligo cuyabolo entiendo pienso porque quiero estudio porque quiero estudio porque amo a Dios leo porque amo a Dios escucho una conferencia sobre Santo Tomás el día de Santo Tomás porque quiero conocer mejor a Dios a quien Santo Tomás tanto amó y ama y a quien nosotros amamos a quien sea la gloria y que algún día podamos ver hasta aquí la conferencia muchas gracias y ahora damos lugar si hay tiempo a algunas preguntas muchas gracias a este padre Cristian por su tiempo su disponibilidad por compartir estos conocimientos con todos nosotros entonces si efectivamente si hay tiempo para las preguntas aquí en el chat nuestro amigo Estefano ha escrito ya dos preguntas ¿le parece padre si usted las lee o gusta que yo se las lea? a ver ¿quiere leerlo a usted? léalo a usted por favor mejor así otra voz ok a ver la primera pregunta dice ¿es cierto que el aristotelismo era juzgado como herético por la iglesia en su época ya que está ya que está debasada en el platonismo en especial en el neoplatonismo y en específico Tomás de Aquino iba a ser juzgado por la iglesia para que parase de mezclar el aristotelismo y la fe cristiana ¿qué fue lo que hizo la iglesia o clero para que cambiase de opinión sobre el aristotelismo? muy bien muy buena pregunta simplemente hago una aclaración que me parece corta de raíz el cuestionamiento posible aquí no se trata de la autoridad papal y una definición magisterial se trata de el ámbito académico de la universidad de París que tenía sus cancillers sus autoridades y es algo del ámbito universitario académico por supuesto los que eran de tradición agustiniana veían en la presencia creciente del aristotelismo una amenaza a las cosas que siempre se habían sostenido y entonces a priori por principio y sin detenerse a considerar los argumentos atentamente rechazaban en bloque todo a esto hay que añadir que había varios autores entre ellos especialmente Sijer de Brabante que enseñaban cosas erróneas que atentaban de hecho contra la fe y decían apoyarse en Aristóteles entonces eso no hacía no dejaba bien parado Aristóteles y alimentaba esa actitud de rechazo y de bloqueo total de parte de los agustinianos primera consideración segunda consideración los agustinianos tampoco eran fieles a San Agustín habían construido un tejido de doctrinas que ellos atribuían a San Agustín pero que no son propiamente de San Agustín así que ahí también hay cosas para distinguir la tercera consideración es que lo que Santo Tomás empieza a hacer y se limita a hacer es justamente explicar desmontar el presupuesto erróneo el presupuesto era Aristóteles es contrario a la fe entonces hay que rechazar bien ese presupuesto es hipotético en realidad si Aristóteles es contrario a la fe hay que rechazar Aristóteles empieza a desmontar la hipótesis empieza a mostrar con argumentaciones claras precisas sólidas que en absoluto Aristóteles no es contrario a la fe al contrario su pensamiento filosófico como expresa en gran parte la verdad según la razón natural está totalmente abierto a la revelación corrige y mejora a Platón Aristóteles Santo Tomás muestra esto muy bien y poco a poco él y también se pone a refutar los agraristas y llega incluso a hacer que Sijer deboraba ante cambio de opinión con respecto al intelecto así que la actividad de Santo Tomás es muy caritativa en el orden intelectual también e hizo mucho bien sin embargo no fue fácil la aceptación del tomismo y de hecho el pensamiento que hoy en día tenemos primero que es de fe además es una certeza filosófica pero en esa época los teólogos y profesores de las universidades pensaban lo contrario es decir que el alma humana es única para cada uno eso es de Santo Tomás el alma como forma única sustancial de la persona ellos pensaban los maestros parisinos que había al menos tres almas tres formas la forma que nos hacía ser cuerpo la forma que nos hacía ser animal y la forma que nos hacía pensar ellos no sabían esto en esa época pero fíjense si esto hubiera sido admitido como verdad es un error está mal filosóficamente se lo refuta pero si eso hubiera perdurado en los años hoy constituiría la justificación por ejemplo de la eutanasia en casos en los que la persona no puede expresar su pensamiento solamente escucha solamente siente o ni siquiera eso reacciona vegetativamente respira se nutre pero no da signos de pensar entonces quiere decir según esa vieja doctrina errónea que el alma que la forma que hace pensar no está más presente está solo presente la forma animal entonces uno tendría derecho a practicar la eutanasia porque eso no es más un ser humano una barbaridad santo tomás era el único que defendía la unicidad de la forma sustancial que después fue explícitamente sostenida y aclarada asumida por el magisterio concilio de viena por supuesto en san alberto magno en 1277 tres años después de la muerte de santo tomás tiene que ir a parís a defender la postura de santo tomás él no tenía quien lo defienda y poco a poco igual porque había buena disposición poco a poco se iba escuchando la verdad se terminó empoder bien con esto creo que más o menos respondía a la cuestión de la planteada por la pregunta aclaro simplemente que no se trata aquí de mezclar el aristotelismo con la fe cristiana eso es una expresión la entiendo como parte de la pregunta pero no es una expresión precisa aquí se trata de lo que la razón natural haciendo una consideración profunda según sus fuerzas de la realidad puede llegar a saber acerca de la verdad de las cosas de cómo las cosas son verdaderamente aristóteles o quien fuere que haya descubierto cosas así es de suyo con total naturalidad integrable en el conjunto del saber cristiano porque las cosas creadas por Dios con su verdad creada por Dios son también tan creadas por Dios como todos los misterios de la fe donados o dados a conocer por Dios y Dios no es esquizofrénico ni incoherente siendo la verdad suprema no se va a contradecir entonces el intelecto humano cuando funciona bien en el orden natural queda abierto con naturalidad a la revelación y va a poder después hacer una buena teología si uno no tiene buena filosofía hacer buena teología es imposible pero eso ya lleva a otro pasemos a la siguiente pregunta muchas gracias padre la siguiente pregunta dice ¿cómo se reconcilia la creencia en el libre albedrío y la creencia en la predestinación en las que me parece que aquí no ya sea por razonamiento o por fe y otra segunda parte es sobre las vías tomistas si son deterministas o no bueno son dos preguntas distintas a ver la primera pregunta es la conciliación de la libertad divina y la predestinación simplemente muy fácil muy breve la predestinación hay que evitar pensar a Dios mitológicamente imaginárselo como un ser que está lejos del planeta tierra o del universo corpóreo un poco lejos y que va transcurriendo en el tiempo de manera paralela al transcurso de la expansión del universo eso es pura mitología no es la verdad de las cosas filosóficas ni es la verdad de la fe católica cualquier cosa menos fe católica y menos filosofía verdadera Dios es eterno está fuera del tiempo entonces con un solo acto ve todo ve claramente qué es lo que en el tiempo viene antes y viene después pero ante él siendo él eterno todo está presente y entonces que Dios vea y en ese sentido prevea que es una manera nuestra de expresarse porque para nosotros es una cosa futura no es futuro para Dios que en ese sentido Dios entre comillas repito prevea no pone una determinación en la libertad no convierte al episodio que es futuro para mí en algo que va a surgir necesariamente de mí no lo no lo transforma en su identidad ontológica lo que va a suceder surgiendo de mí siempre va a ser libre entonces no hay ningún problema de conciliación entre la presencia divina y la predestinación y el libre albedrío humano o angélico ningún problema en absoluto pero simplemente hay que tener muy bien en claro la noción de eternidad de conocimiento divino y la noción de libertad va por ahí la respuesta después las días las cinco vías de santo tomás para expresarlo bien son solamente cinco maneras las únicas cinco maneras repito esto lo sostengo ante quien sea las únicas cinco maneras que hay para llegar a demostrar que hay un primer ente primer ser este primer ser es el motor inmóvil y se llega a través del análisis del movimiento no de la causa del movimiento esa es la segunda vía pero es un error muy común entre los tomistas y comentadores de santo tomás confundir los perfiles de cada vía la segunda vía se refiere a la causa eficiente y nos hace llegar a una primera causa encausada ahora sí se considera la causalidad la tercera vía considera aquellas cosas como punto de partida que pueden corromperse que nacen y perecen que pueden estar presentes o no y llega como conclusión a una cosa absolutamente necesaria la cuarta considera los grados de perfección en los seres y llega como consecuencia necesaria a la perfección suprema que es el ser por esencia máximo y absoluto y la quinta vía considerando el orden de las cosas que no no conocen a sus respectivos fines que van obrando siempre lo que es mejor llega a concluir la existencia de una inteligencia suprema ordenadora en ningún momento en las vías se habla de un creador de un productor de las cosas de una inteligencia creadora todos esos conceptos que ciertos tonistas incorporan son completamente erróneos en cuanto incorporados en los términos de las vías o como interferencias transversales en las vías no tienen nada que ver las vías es lo que acabo de decir y las vías son o no son deterministas la pregunta no está muy bien planteada las vías son absolutísimamente necesarias en cuanto que son razonamientos se llama así técnicamente resolutivos que llevan inapelablemente a la conclusión de manera necesaria absolutamente necesaria quien conozca los términos que entran en juego en el razonamiento no puede rechazar la conclusión o si la rechaza es por un capricho de su voluntad que no quiere aceptar pero no porque el intelecto no vea o bien puede no aceptar la conclusión porque no entiende los términos que están en juego que es lo que les pasa a los físicos de hoy después entonces son absolutamente necesarias y concluyentes cada una según su propio concluyen en cinco nociones distintas después hay que demostrar otras cosas acerca de dios por eso son cinco definiciones nominales de dios los términos de las vías muy distinto de lo que suelen explicar algunos y después y después los puntos de partida de las vías ahí se puede plantear si es determinista o no y nuevamente en ese caso entramos en una consideración física según la primera la segunda y se puede decir la tercera vía que se refiere al mundo físico que nos rodea la quinta también si se quiere son constataciones sensibles que podemos hacer y las que se refieren al movimiento a la causalidad pues bien claro hay cierto indeterminismo ligado a la a los descubrimientos de la física cuántica y todas esas cosas pero eso es por el lado del de la materia que constituye el punto de partida de las vías sin embargo lo que hace la física cuántica de hoy en día que es muy interesante no es otra cosa que confirmar a un nivel de profundidad insospechado antiguamente todo el contenido filosófico de la física aristotélica y los principios sobre todo del acto y la potencia que se verifican de manera ejemplar entonces todo el debate acerca del indeterminismo físico o no la indeterminación de Heisenberg y todo ese tipo de cosas no tocan en absoluto la estructura ontológica de las cosas y el dinamismo conclusivo que lleva a la conclusión de las cinco vías en todo caso diría que los descubrimientos más recientes enriquecen la posibilidad de análisis del punto de partida pero no mueven un ápice ninguno de los pasos de las vías que no necesitan ser corregidos no necesitan ser actualizados no necesitan nada simplemente necesitan ser entendidos por alguien que estudia y conoce los términos precisos utilizados por santo Dios entonces eso sobre las vías perdón me extendí demasiado muchas gracias padre aquí nuestro estimado Carlos nos dice si le podría dar una opinión brevísima de Francisco Suárez bueno discúlpenme Suárez deseo seguramente está en el cielo un hombre muy piadoso considero que lamentablemente esto no quiero herir a nadie pero me piden mi opinión sobre Suárez quiero ser sincero es una persona que jamás debió haber escrito una sola línea de filosofía o de teología un intelecto muy limitado incapaz muy limitado que hizo un daño enorme tomando la peor herencia escotista o camista y gantiana de Enrique de Gante siempre optó siempre cuando había algún debate o alguna cosa optaba por la peor línea de solución realmente un desastre y es él el culpable del esencialismo y formalismo occidental es él el culpable de la revolución cartesiana porque Descartes estudia en el colegio jesuita de la FLECH y estudia con los manuales de Eugenio de San Pedro y Abra de Raconis que divulgaban la doctrina de Suárez todo el comienzo del discurso sobre el método de Descartes donde va mostrando los fundamentos de su nueva propuesta cuando antes de llegar al cogito ergo sum pienso luego existo todo el planteo que hace está tomado en parte una de esas críticas que hace está tomado de las disputaciones metafísicas de Suárez queda muy 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 desilusionado porque es lo que estudió y claro es un desastre un desastre y sin embargo todo el bagaje conceptual terminológico y los errores de concepto graves que hay en Descartes vienen de Suárez Descartes acentúa y añade otras cosas pero la noción de sustancia que él tiene es suareciana la noción de materia es suareciana él piensa al hombre como dos sustancias que van juntitas pero dos sustancias el alma y el cuerpo eso es Suárez la resistencia la resistencia cambian un poquito las palabras es Suárez por eso Suárez es un desastre y Heidegger dijo una vez después de una conferencia en el momento de las preguntas respondió diciendo le preguntaron sobre Suárez y dijo Ese es el hombre él fue la clave porque incluso hizo una división errónea de las ciencias filosóficas cambió el modo de enseñar la metafísica realmente fue un desastre y toda la herencia occidental después la crítica que va a hacer Kant a la metafísica que no se aplica en absoluto a Aristóteles y a Santo Tomás pero sí a todos los demás todo eso es gracias a Suárez por eso mi opinión sobre Suárez es de las peores en cuanto al contenido teorético de su propuesta no en cuanto a su persona seguramente ha sido un gran sacerdote un gran hombre y mejor que yo sin duda pero yo me refiero al contenido de su pensamiento bien muchas gracias por su sinceridad padre tenemos una pregunta de Marco Ibarra dice ¿cuál era la objeción de Martín Lutero respecto al libre albedrío y cuál es su problema a esa postura? bueno en este momento yo no tengo presente toda la doctrina de Lutero puntual pero sí puedo decir que el problema en Lutero es que para él la naturaleza humana está profundamente herida por el pecado original irremediablemente herida de tal manera que no hay arreglo en la naturaleza ¿eso qué quiere decir? que no hay manera de hacer frente a las tendencias que nos inclinan hacia el pecado cualquier tipo de pecado no hay que pensar solamente en las bajas pasiones no hay manera de hacer frente el pecado es algo imposible imposible de evitar entonces uno y ante eso eso hay que reconocer y lo que hay que hacer es bueno esperar en la misericordia de Dios ciegamente contra todo signo contra todo y confiar ciegamente y después bueno dejar sin preocuparse prácticamente por luchar eso por supuesto es sumamente erróneo y además por el otro lado por esto va aparejado a otra consideración al mismo tiempo la libertad permite desde la irracionalidad desde el abandono de la norma de la razón porque la razón está corrompida no podemos más ver la verdad entender las cosas todo eso todo eso es una ilusión no podemos llegar al fondo de las cosas la metafísica aristóteles toda la razón lutero odia todo eso lo considera como algo que ha destruido el cristianismo y entonces paradójicamente por el lado por el lado del rechazo de la racionalidad que no es lo de santo tomás en absoluto él recupera una dimensión arbitraria de voluntarismo ciego por la cual claro hay un acto de arrojo ciego a dios con una fe totalmente irracional descolgada insisto del soporte de la razón natural en eso claro que sí hay una dimensión voluntarista esto se puede hacer claro por la fuerza de la gracia movido por la gracia todo lo que se diga pero es una dimensión insisto totalmente voluntarista e irracional y en problemas de esta doctrina bueno por supuesto no es la verdad primer problema primer problema está en contra de la revelación bíblica de la revelación de la tradición de la iglesia y de las definiciones de la iglesia entonces ya está mal punto después es insostenible filosóficamente ¿por qué? porque todo este tema del voluntarismo del cual se hace heredero escoto está ligado a la figura histórica del absolutismo monárquico y el poder absoluto y por un lado y el desligue de la inclinación natural de la potencia al acto mis ojos hablo trato de ver un ejemplo muy simple yo hablo de la potencia visiva mis ojos se llaman potencia visiva porque ejecutan el acto de ver para el voluntarismo al cual adhiere escoto las cosas están del siguiente modo hay tres elementos el ojo la potencia visiva el acto de visión y el objeto visto la potencia ejecuta el acto para alcanzar el objeto para ver la cosa Aristóteles el acto es para el objeto la potencia para el acto y por el acto para el objeto en ordenación natural que dice el voluntarismo ninguna inclinación ni ordenación natural son tres cosas eso lo creó Dios y el lazo que une un segmento con el otro es arbitrario Dios podría entonces hacer un acto de ver un objeto sin que haya objeto Dios podría hacer un acto de ver sin que haya potencia que lo ejecute Dios podría hacer una potencia los ojos cuyo acto sea oír y así eso es el irracionalismo más absoluto y por eso Ocam va a llegar a decir que Dios podría poner como mandamiento el primer mandamiento odiarlo a él y de ese modo premiarnos cosas completamente absurdas pero esto a causa del desligue de la relación u ordenación mejor ontológica de la potencia al acto mientras que el acto entra en la definición de la potencia la potencia es capacidad de acto está hecha para su acto en función de su acto por eso la inteligencia está hecha en función de la verdad la libertad en función de la aceptación de un bien que tiene que ser el verdadero bien y por tanto tiene que serle presentado por la inteligencia hay todo un orden armónico que no es arbitrario y es reflejo de toda la sabiduría magnífica de Dios que crea las cosas sin contradecirse por eso el problema es que está en contra por supuesto de la fe fomenta el pecado por supuesto en el orden existencial y práctico operativo y por supuesto es completamente errónea e insostenible en el orden filosófico a causa del voluntarismo y de la ruptura de la relación entre potencia y acto muchas gracias padre Carolina Flores también bueno menciona dice el origen de la libertad está en el cristianismo y se logró escuchar que dijo que el helenismo lo tomó como suyo y por eso es que se dice que ellos son los dueños del concepto si alguien me pregunta cómo puedo comprobar que la libertad tiene su origen en el cristianismo cómo lo puedo hacer podría seguir la línea de los mandamientos para hablar de la libertad no perdón yo en ningún momento dije que la libertad tiene origen en el cristianismo tampoco Hegel dijo eso lo que dije en el texto leí en el texto y dije a lo largo de la exposición después pueden volver a escucharlo es que la idea de libertad el darse cuenta de que hay una cosa que se llama libertad eso cuando uno se da cuenta de algo mira vos eso llegó al mundo propiamente gracias al cristianismo antes no estaba claramente tan claramente visto esto había infusiones lejanas barlumes así de vislumbrar pero la idea clara precisa profunda está con el cristianismo por eso San Pablo va a decir que la Jerusalén de arriba es libre esa es nuestra madre y el Espíritu Santo está para que seamos libres donde está el Espíritu del Señor está la libertad toda la novedad del cristianismo eso es lo que sostiene en ese texto Hegel y que hemos dicho que es válido pero que es desconocido por los romanos por Aristóteles etcétera la realidad llamada libertad siempre estuvo porque eso es parte del alma del hombre y es parte del espíritu angélico si Dios crea un ángel o crea un hombre no puede hacerlo sin que al mismo tiempo le confiera la libertad como Dios no puede crear una jirafa sin el cuello largo o un elefante sin la trompa o un gato sin los bigotes largos o sin maullar entonces la realidad llamada libertad siempre estuvo siempre desde que está el hombre pero la idea de libertad la conceptualización precisa de su alcance y significado solo entra claramente en la historia a partir del evento del cristianismo por supuesto que la presencia de los mandamientos que Dios mande algo para hacer libremente es un signo de que somos libres por supuesto que sí pero no hubo una reflexión filosófica hebrea acerca de eso no hubo eso no quiere decir que la libertad no haya existido pero no llamó la atención de los estudiosos de cada época de la manera en que la llamó gracias a la aparición del cristianismo y eso porque en el cristianismo la libertad va a cumplir un rol claramente de primer nivel de sumamente protada la siguiente pregunta bueno ya usted ha mencionado algunos detalles la pregunta es la siguiente dice ¿cuáles son las principales objeciones de Escoto hacia Tomás de Aquino? ¿y cómo éstas se resuelven? o si al contrario sus objeciones son válidas bueno ya salimos totalmente de los temas de hoy Escoto bueno él hace muchas objeciones de Santo Tomás no está de acuerdo prácticamente con ninguna de las doctrinas de Santo Tomás entonces es difícil identificar si tengo que hacer una lista como exponer a todo el escotismo sí puedo decir que en la línea de la voluntad hay muchas cosas que Escoto vio bien se dio cuenta bien se dio cuenta de la insuficiencia de la doctrina de los tomistas expositores de Santo Tomás pero él no conocía tan profundamente a Santo Tomás imagínense si no lo conocían sus discípulos a Santo Tomás menos sus adversarios pero Escoto tiene aspectos aspectos insisto en su doctrina de la voluntad que son legítimos y que están incorporados en todo lo que traté de exponer hoy y que escapó prácticamente por completo en general a la escuela tomista obviamente son elementos fragmentarios que están presentes en Santo Tomás y mejor desarrollados por Santo Tomás en Escoto están dentro de su sistema voluntarista y entonces quedan empañados por muchas tesis escotistas Escoto desconoce la relación entre el acto y la potencia ante todo como la sostiene de Santo Tomás Escoto incluye a Dios dentro de lo que hoy en día se llama mal es un gravísimo error pero ahora no puedo explicar ese punto sería para dar una conferencia entera lo que se llama el objeto de la metafísica las ciencias no tienen objeto tienen sujeto como las oraciones tienen sujeto y predicado las ciencias no importa cuál tienen sujeto sujeto acá no quiere decir la persona que hace ciencia sino como el sujeto de una oración la pared es blanca en la oración el sujeto es la pared las ciencias tienen sujeto Escoto incurre en la barbaridad de incluir a Dios dentro del objeto lo digo para que se entienda de la metafísica lo cual es una terrible barbaridad y así muchas cosas son muchas otras cosas él objeta cosas de la doctrina atomista que no llega a comprender bien pero sus objeciones no hay un debate con santo Tomás porque santo Tomás había muerto ya en esa época entonces sí puedo decir que las objeciones no son válidas proceden ya de no haber conocido bien la doctrina de santo Tomás ya de haber planteado mal desde la base el punto de partida de la metafísica y de las relaciones entre acto y potencia entonces cuando ya falla esto todo va a estar errado es como si yo ahora si me pusiera unos unos lentes unos anteojos unas lentes unas gafas que estuvieran rotas o distorsionadas una vez que empiezo a ver a través de estas gafas todo el resto lo voy a ver mal si están distorsionadas entonces en filosofía una vez que uno comienza con principios errados todo queda distorsionado puede haber alguna cosita que casualmente uno la pegó pero es peraccidens fortuito por casualidad es lo que le pasa a Scott las objeciones que él plantea al tomismo no son lamentablemente atendibles son fácilmente refutables simplemente hace falta estudiar leer comparar y entrar eso tendría que dar lugar a otras conferencias uno puede dar cursos universitarios enteros comparando un punto de la metafísica de santo Tomás con un punto de escoto o el sistema de santo sistema la doctrina tomasiana con la doctrina escotista uno no terminaría más pero esto que digo me parece suficiente no son objeciones válidas no quedan en pie no quedan en pie se desmontan con notable facilidad bien gracias por la respuesta bueno decirles a los participantes que solamente se van a responder las preguntas que ya están escritas ya no más por el tiempo entonces la siguiente dice de Jesús Piña en qué forma se imputa la responsabilidad del pecador que elige un bien pero que está privado de la ordenación de la razón no se cae en el pensamiento socrático de que nadie obra mal por deliberación sino por ignorancia bien una buena pregunta claro este aquí hay que hacer una distinción si una persona está despojada del uso natural de su razón porque está durmiendo no puede ejecutar un acto plenamente humano porque no es dueña de sus actos de su está durmiendo entonces por más que tenga el sueño de que está robando un banco o traficando drogas no se le imputa porque ese acto ese pensamiento no le surge de una deliberación libre no es dueño de su inteligencia de su acto voluntario libre en ese contexto lo mismo ocurre por ejemplo cuando alguien tiene un ejercicio disminuido por una enfermedad por algún problema la responsabilidad moral va a depender del grado de dominio sobre sus actos y de señoría racional que tenga la persona eso solo lo sabe Dios por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno hace juicios sobre los demás no hay que hacer juicios sobre las personas no sabemos solo Dios conoce el interior pero puede haber alguien cuya razón se desordena en cuanto a la valoración objetiva de las cosas a causa de un acto voluntario que ha violentado la razón entonces el joven o la joven que empieza a tener amigos en la escuela que son vienen ahora los trans todas estas porquerías que hay el transgénero y todas estas barbaridades y uno empieza en vez de reaccionar o tratar con caridad pero con las ideas trans uno empieza a naturalizar las cosas está bien bueno en cada uno lo respeto lo acepto lo empiezo a tomar como natural y algunos se empiezan a caer en cosas así lo empiezan a aceptar a vivirlo y después dicen ¿y qué tiene de malo? y esta visita te hace feliz y ya la inteligencia empieza ella misma a funcionar mal ¿por qué? porque la voluntad ya eligió una cosa mala como su fin último personal y entonces con esa inclinación oscura desviada perturbada la voluntad en su movimiento envuelve a la inteligencia la llena de tinieblas y hace que de ahora en más la visión de las cosas esté distorsionada esa ignorancia o ese desorden de la racionalidad es culpable no excusa de pecado entonces hay que tener mucho cuidado los diputados que votan a favor del divorcio hoy en día casi todos los países tienen esa porquería establecida y los que lo hicieron porque se divorciaron y se volvieron a casar y dijeron bueno, está bien en otra época todo el mundo sabía que estaba mal pero claro uno empieza a aceptarlo como algo que bueno se vive y después se blanquea y está bien y después votan a favor ¿por qué? porque están auto justificando su conducta errada porque ya ven las cosas distorsionadamente eso no es excusa de pecado claro que no el juicio de la conciencia lo hará Dios yo hablo objetivamente entonces hay que cuando uno habla del desorden de la razón hay que distinguir ¿ven? una cosa es cuando uno no está en condiciones de usar de sus facultades o al sueño o por enfermedad o lo que fuere por lesión por cualquier cosa otra cosa es cuando la inteligencia se obnubila a causa de pasiones voluntariamente incorporadas y aceptadas y asumidas como el fin de la vida es muy muy distinto entonces jamás el pecado está definido por el saber más o saber menos uno puede saber muchísimo tener ideas muy claras pero después puede tomar decisiones mal no quiere decir que de lo que yo hablé antes es del desorden establecido y radicado en una persona de la razón pero puede haber actos malos en una persona que tiene las ideas muy claras los primeros actos en los casos que puse como ejemplo no son actos que brotan de una visión distorsionada de la realidad la visión estaba bien pero por miedo por lo que sea empezaron a tratar de ir adecuándose y esos primeros actos todavía no deformaban tanto la inteligencia pero a partir de la repetición de los actos eso se fue consolidando y ahí sí llegó un momento en el que la inteligencia se desordenó profundamente y de manera estable se convierte en la inteligencia de un vicioso de una persona profundamente desordenada con respecto a su fin útil y ahí es terrible ahí hace falta un milagro de la gracia por eso no es cuestión aquí de entrar en el no no esto no 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 permite sacar la conclusión errónea que todo se reduce a una cuestión de saber o no saber no uno puede saber muy bien las cosas y sin embargo cometer pecados no solo veniales sino hasta mortales y eso siempre es pecado y en la siguiente pregunta a cargo de nuestro participante Carlos dice ¿es posible que un deseo natural sea inútil en el quimérico y sea irreal sin sentido alguno o sin objeto alguno? muy bien hecha es una pregunta muy interesante obviamente no está en relación con nuestro tema pero es muy interesante porque hay que conocer bien a santo Tomás su terminología que es de una precisión ejemplar milimétrica santo Tomás cuando habla de las cosas distingue lo que las constituye desde lo más profundo y las hace existir y tener toda la perfección todo el caudal de perfección que tienen y eso se llama acto de ser y distingue el principio receptor de este acto de ser que es lo que permite que este acto de ser se realice en cierto grado este principio receptor se llama esencia y es lo que hace que el ser de un caballo sea el ser caballo y el ser de un árbol el ser árbol las esencias el que de un ente ¿qué es esto? un caballo caballo es la esencia de esto de lo cual pregunto por eso la esencia cuando porque responde a la pregunta ¿qué es? se llama cuiditas queidad cuidad viene del latín pero en cuanto que es el principio por el cual el ser de una cosa es recibido se llama esencia porque esencia en latín está relacionado con ese en latín es el soporte del acto de ser soporte receptor del ser de la cosa pero cuando la esencia es designada a partir de sus operaciones que le brotan de su interior de su riqueza y que están ordenadas al fin la esencia se llama naturaleza como las operaciones están ordenadas al fin hay una tendencia de toda esencia a su fin toda esencia en cuanto tendiente a su fin a través de sus operaciones se llama naturaleza esta tendencia no es un acto psicológico consciente el árbol tiene tendencia a dar frutos el manzano tendencia a dar manzanas pero no es porque se le ocurrió un día a la mañana qué ganas de fructificar en manzanas que tengo hoy no es así no es un deseo psicológico consciente tendencia natural espontánea tendencia espontánea el sol tiene la tendencia espontánea a transformar 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio por segundo tendencia espontánea no se le ocurre no piensa no vive tendencia espontánea eso es naturaleza una esencia en cuanto que de ella brotan operaciones que se ordenan al fin por eso decir que hay un deseo natural tendencia de una esencia a un fin que no es en absoluto realizable es decir un deseo natural frustrado que sea inútil vano no realizable es decir una contradicción es decir que la esencia no está ordenada a un fin y de ella no brotan operaciones lo cual es decir una pero una barbaridad por eso santo Tomás muchas veces en sus obras recurre a este principio que el deseo natural no puede ser vano lo aplica a muchos temas pero claramente después los mecanismos a partir de los cuales puede llegar a realizarse efectivamente a cumplirse este deseo natural bueno son variados ese es otro tema pero de suyo es imposible que un deseo natural sea real es decir afirmar eso es afirmar una contradicción es como decir que hay un hay un cuchillo de aire o un hierro de madera o un oro de agua es decir dos cosas que no tienen la más mínima relación una con datos es decir una barbaridad impensable e imposible no puede ser Dios no puede hacer que una naturaleza tenga una tendencia vano la tendencia constitutiva la tendencia natural que la expresa como esencia Dios no puede hacer eso porque Dios no puede hacer algo que contradiga al ser porque Dios es el ser por esencia bien la siguiente pregunta es también muy interesante es una pregunta de opinión dice ¿qué opinión tiene sobre el molinismo y la ciencia media? bueno nuevamente eso nos retrotrae a los temas relacionados a Escoto Suárez y todo lo que se llama el formalismo y esencialismo escolástico y al tema de la predestinación acá de vuelta de esto hay bibliotecas enteras escritas entonces lo que puedo decir es simplemente esto en todo occidente todo el pensamiento disculpenme les va a parecer que exagero que me equivoco ustedes son libres de pensar como les parece pero santo Tomás su descubrimiento del acto de ser y de la libertad se encuentran a un nivel tal de elevación o si lo quieren a una dimensión tal de profundidad que superan con mucho pero mucho mucho a Bohr a Heisenberg a Planck superan con mucho a Einstein los mejores descubrimientos de la física del siglo pero quedan son niños de jardín de infantes de kinder al lado de la dimensión de lo que descubrió santo Tomás que prácticamente nadie comprendió solo algunos discípulos de santo Tomás en el siglo XX entre ellos un autor muy conocido Etienne Gilson el francés llegaron a redescubrir y entonces claro pero es una cosa talmente profunda talmente novedosa ¿por qué digo esto? porque todo el resto del pensamiento occidental incurre salvo Aristóteles que quedó a mitad de camino si queremos salvamos a Aristóteles pero pero todo en bloque incurre en el error llamado por el Ken Gilson del esencialismo han hecho filosofías de esencias no del ente que es lo que es sino construcciones acerca de posibilidades y hay distintas maneras de construir entre posibilidades entonces ¿qué dice? ¿qué es lo que piensa Molina? que es un perfecto exponente de las desviaciones del esencialismo en el ámbito de la libertad bueno Dios imagina piensa en la eternidad hay un montón de mundos posibles esencias posibles flotando y relaciones entre ellas flotando como caminos y recorridos preestablecidos Dios mira en la eternidad eso que por un lado está ahí ya preexistente entonces es una ciencia Dios sabe eso pero no existe del todo porque no se volvió efectivo Dios no lo creó todavía son los mundos posibles Dios no mira entre los que podría existir más o menos dice ah mira voy a hacer la historia de Karol Boitigua la voy a hacer existir y elige y la hace existir entonces de esa manera dice Molina se concilian el libre albedrío y la omnipotencia divina hay cierta autonomía eterna de los mundos posibles y de las historias de libertad personales pero lo que Dios hace es con su soplo mágico ponerlas en la existencia en esto nuevamente tenemos un ejemplo claro de las consecuencias nefastas sumamente graves de los del error de hablar de la distinción entre esencia y existencia una barbaridad descomunal de la cual jamás habló santo Tomás él habla de esencia y acto de ser lo cual ya expliqué al pasar hace un ratito así que remito a la respuesta que di antes es algo completamente distinto completamente distinto entonces claro es una tentativa el molinismo de conciliar la libertad humana y la omnipotencia divina pero al precio de penalizar muy gravemente la omnipotencia divina mientras que en santo Tomás eso no ocurre bajo ningún respecto porque todo el ser de la realidad creada depende de Dios intrínsecamente en todas sus dimensiones y es entonces por eso que la cosa creada es ente por participación y entonces todo el ejercicio de la libertad y todo el objeto de la libertad depende totalmente de Dios y es totalmente autónomo al mismo tiempo y simultáneamente y todo gracias al ese pero eso es es abrir otro tema que ahora no ya no puede desarrollar nuestro participante Carlos también pregunta si lo que dice William Crane si es un error sostener que las cinco vías son argumentos probabilísticos si es un error sumamente grave pero solamente aquellos que no no tienen o bien no tienen la inteligencia la potencia intelectiva capaz para hacer ciencia filosófica en el sentido profundo del término o bien por problemas de formación una mentalidad matemática que es el cuadro que hay hoy en día sobre todo predominante son incapaces de llegar a lo profundo de las cosas y de llegar a entender los términos filosóficos decisivos usados en las vías por supuesto que un lector normal que no estudió todo un ciclo de filosofía no hizo madurar su intelecto no empezó estudiando lógica filosofía de la naturaleza filosofía del hombre filosofía del conocimiento metafísica y recién después teología filosófica quien no hizo un recorrido así y siguiendo bien a Aristóteles y Santo Tomás jamás va a estar en condiciones a través de una primera lectura de poder entender el significado profundo de cada uno las vías no son probables ni probabilísticas son demostraciones contundentes inapelables que una vez entendidas obligan a quien las siguió a aceptar la conclusión el motor inmóvil existe la causa encausada existe el ente necesario por esencia per se existe el ser por esencia existe la inteligencia suprema ordenadora inordenada por otro existe después demostrar que eso debe llamarse Dios Santo Tomás lo hace recién en la cuestión 13 de la suma de teología por eso lo que hace el filósofo es tomar el acto en su experiencia en la experiencia directa que tenemos de él en el orden estático o dinámico en el orden dinámico puede ser el acto del móvil el acto del motor o la referencia al fin y en el orden estático puede ser el estar o no en acto o tener un grado mayor o menor de actualidad y son los cinco únicos puntos de partida para llegar a fundamentar o llegar a descubrir el fundamento único del acto que en estos cinco puntos de partida se me muestra fundado porque se me muestra insuficiente entonces tiene que haber un fundamento el que conoce bien la terminología filosófica no puede no llegar con una insisto demostración perentoria concluyente a el primero en cada línea de las que acabo de hablar eso por supuesto merece ser llamado dios pero a este nivel de consideración son los cinco puntos de llegada de las vías que son concluyentes insisto no son probabilísticas no son probables no son hipótesis no son opinables son ciencia filosófica no puede ser de otra manera esto es lo que hay que entender no son hipótesis no son interpretaciones no son e insisto son las únicas cinco maneras no hay otras todas las otras tentativas de llegar a dios son o bien tentativas que se pueden reducir ser reconducidas a la sobriedad y la precisión de cada una de las cinco vías o bien constituyen una mezcla de las vías como hace santo tomás en otras obras en la contra gentiles por ejemplo o bien constituyen la expresión de un deseo de llegar a demostrar que hay algo que dios existe pero es un deseo que realmente en este caso no es natural es la expresión de llegar a demostrar y no concluye todas las vías de la interioridad de la profundidad del espíritu humano eso es puro bla bla a lo que se llega a la objetivación del fondo del espíritu humano y si así fuera ese dios no es dios ese primero no es primero es simplemente un mega hombre y tendría razón Marx Nietzsche Feuerbach Hegel Sears y todo lo que han refutado las demostraciones por supuesto ese dios al que se llega así es el dios de la inmanencia son las demostraciones propuestas por ese pésimo teólogo que es Karl Rahner que fue Karl Rahner ya la falleció en Dios lo tengo a su gloria que ha hecho mucho daño en eso por supuesto el inmanentismo pero entonces no son probables son concluyentes simplemente hace falta entrenar el intelecto y dominar con precisión la terminología para ser capaces de poder seguir el razonamiento pero es como decir todo hombre es mortal Pedro es hombre y estoy obligado por la dinámica de las frases que acabo de decir a decir Pedro es mortal y si no lo acepto bueno es porque no entendí alguna frase no escuché por eso las vías no son probables muchas gracias me gustaría culminar con una pregunta que yo quería hacerlo que también lo dije hace dos días a otro ponente y me gustaría también su respuesta cuando yo recién me puse en contacto con usted me parece que le comenté que yo había estudiado física bueno ya he escuchado también esos comentarios en donde uno tiene que también tener muy en claro las partes de la filosofía para estar bien encaminado entonces a mí me gustaría saber si dentro del porpus de la doctrina de santo Tomás hay algunos temas específicos que podrían investigarse junto con la física o sea mezclarse hacer como una unión como un compacto a ver estamos hablando de cosas muy distintas santo Tomás él recoge la física de su tiempo que no había progresado es la física de Aristóteles Aristóteles toma toda la física de los astrónomos de su tiempo Aristóteles no era astrónomo Aristóteles les crea a los que decían Eudoxio y Calipo y por eso Aristóteles pone muchos primeros motores porque había muchas esferas pero Aristóteles no se puso a estudiar el tema él no era un astrónomo él acepta lo que le decían los que habían estudiado todos ustedes que ustedes todos nosotros me incluyo que estamos convencidos de que la velocidad de la luz es 296.966 33 kilómetros por segundo entonces la velocidad de la luz pero lo decimos porque lo dicen los físicos de ninguno de nosotros que yo sepa quizá alguno es una excepción ha hecho personalmente el experimento de Michelson y Morley y lo damos por supuesto pero eso y muchos científicos entre comillas no han verificado no lo han hecho y hacen un acto de fe no de fe religiosa pero es un acto de fe aceptan por autoridad lo que dijo otro uno acepta los datos que proponen los científicos de la época entonces en los textos de Santo Tomás hay muchos elementos que obedecen a la astronomía de ese tiempo lo que hoy llamaríamos la física a la química de ese tiempo no estaba la tabla de Mendeleev y ellos pensaban que había cuatro elementos químicos y no conocían aún las partículas subatómicas todo eso y está buenísimo pero todo lo que y lo mismo la biología el ADN las células germinales todo eso por supuesto que lo ignoraban Santo Tomás por eso tiene una concepción biológica que él toma de Aristóteles y de la ciencia de la época todas las referencias de Santo Tomás y ejemplos que él toma a partir de y en referencia a la ciencia de su tiempo son ejemplos y cosas mejorables en base a los descubrimientos o bien a las asunciones que hacemos que damos por supuestas de la ciencia de nuestro tiempo la ciencia física eso no afecta en absoluto siquiera uno solo de los principios de Santo Tomás y ninguna de sus conclusiones solamente a nivel de ejemplos a nivel de un tema particular una cosita pero nada más nada más y él mismo es consciente de los límites de hecho hablando de la creación justamente en la primera parte de la prima parte de la suma de teología no suma teológica la suma de teología suma teología él dice que estás hablando de los astros dice estas explicaciones se dan para explicar los fenómenos lo que nos aparece pero nada obsta para que en el futuro se pueda encontrar una explicación mejor de Santo Tomás se daba cuenta que había cosas que eran medio tiradas de los pelos es una expresión quizás no se entiende muy cosas medio artificiales ahí en las explicaciones y ancora todavía a rever a revisitar por eso él remite al futuro ahora bien toda la riqueza que puede aportar la física o la biología de hoy como se maneja en una perspectiva intencional que pertenece a otra ciencia no influye no potencia no ayuda no mejora la calidad interna de la filosofía tomasiana y mucho menos aún de su teología si puede constituir para el lector odierno una cierta manera de confirmación a manera de refuerzo uno tiene una confirmación de cosas que sabe por principio pero los principios de santo tomás no dependen de los descubrimientos que pueda hacer la ciencia empírica o por aplicación de modelos matemáticos que es la de hoy esa es la relación yo no sé si la pregunta apuntaba un poco a esto quizás no la entendí pero es lo que me viene en mente en este momento sí muchas gracias padre como lo había mencionado antes bueno ya íbamos a finalizar las preguntas pero me pareció un tanto curioso es la primera vez en todas las ponencias que un participante menciona cómo puede ser su alumno dice perdón no entendí qué pasó se me escucha bien sí pero no entendí no entendí lo último que dijo un participante sí sí es la primera vez que comentan algo así dicen cómo puede ser su alumno cómo no entiendo alumno suyo ah no pero yo no doy clases yo di clases en Roma ahora estoy en Francia en un seminario doy clases en un seminario no tengo por el momento cursos abiertos hay algunas cosas relacionadas si ustedes visitan algunos seguramente conocen la página que no te la cuenten el padre Javier Olivera ahí hay cursos de teología de filosofía hay alguna conferencia mía y están los links a un curso de Trinidad que vi y de Verbo Encarnado lo que hoy en día llaman erróneamente Cristología Verbo Encarnado Teología de Verbo Encarnado pero están ahí yo después no es que por el momento no tengo la posibilidad de dar cursos abiertos estoy en otro tipo de cosas lamentablemente Justamente queríamos para finalizar iba a proceder también a invitarlos el día de hoy también el padre Cristian Ferrero va a estar con el padre Javier Olivera en su canal de que no te la cuenta me parece que es a las 6 PM de Argentina verdad si exactamente aquí bueno para los que son de Perú serían dos horas antes a las 4 PM los invitamos a que puedan este ver la entrevista que le va a realizar por hoy que es la fiesta de Santo Tomás igualmente para los que desean informarse más sobre algunos temas ponencias que ya ha realizado el padre Cristian como justamente lo estaba mencionando el canal de YouTube exactamente se llama Ateneo San Elías claro en donde está una secuencia llamada Suma Aurea en donde tiene una serie de conferencias sobre la Trinidad y me parece que también tiene por ahí algunas otras más con referido como usted dijo el verbo infernado creo que la otra está en relación con San Elías Unicervantes o Universidad Cervantes online algo así se llama los links están ahí presentes en la tele sí bien entonces lo pueden buscar en YouTube simplemente colocando como Cristian Ferraro aparecen allí automáticamente de todas maneras por el grupo de WhatsApp se están enviando algunos links para que puedan revisarlo para los que deseen y bueno para finalizar agradecerle padre por su tiempo la disponibilidad el querer compartir con nosotros conocimientos y darle un pequeño homenaje pero bastante significativo a Santo Tomás de Quina entonces como ya todos saben el día de hoy se ha acabado la serie de conferencias entonces estamos muy agradecidos y bueno yo quería solicitarle padre si es que podría finalizar este evento también y esa ponencia con su bendición por supuesto que sí por supuesto que sí en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos que el señor esté con vosotros y con tu espíritu que los bendiga Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén